El torneo de penales realizado por la Fundación Héroes 2020 en la Ciudad Madre para recoger fondos fue todo un éxito. A su padre, quien ya no está en cuerpo presente con él pero nunca se irá de su corazón, fue a quien le dedicó su título de campeón en el torneo de penales organizado por la Fundación Héroes 2020, Santiago Vélez Benítez. Le doy gracias a Johnny Arcila por hacer esta colaboración, una colaboración muy hermosa para la niña, una de las personas más interesadas por la niña. Le doy muchas gracias a mi papá por colaborarme hoy, que yo sé que fue el que me ayudó a ser el campeón de este torneo. Me siento muy feliz, nunca había pateado un penalti así con tanta gente, pero es muy duro uno con tanta gente correr el penalti, pero bien, bien. Gracias a Dios fuimos los campeones. Gracias, gracias. Este evento, que contó con la participación de más de 80 deportistas, tuvo una gran acogida entre los santafereños. Todo el dinero recaudado irá destinado al tratamiento médico que necesita la pequeña María del Mar Zapata Tilano. Bueno, hoy terminamos el torneo de penales realizado por la Fundación Héroes 2020 con una gradería en la cancha de buga totalmente colmada, lo que demuestra un gran apoyo y acogida para esta noble causa. Con este torneo de penales la Fundación Héroes 2020 recogió la suma de 7.365.000 pesos, suma de dinero que será destinada para el tratamiento de la niña María del Mar Zapata Tilano. Fue una muy buena causa y se sintió muy bueno participar en este torneo. Trajo muchas alegrías, mucha gente apoyó, agradecerles también a toda la comunidad que se vinculó, pateando ese hermoso penalti y vendrán más eventos. María del Mar Zapata sufrió un accidente mientras realizaba su práctica de patinaje. Ese día tuvo una fractura del maxilar superior y pérdida de varias piezas dentales.